Se realiza la segunda jornada de inclusión y equidad de género, conoceremos la vinculación que se realiza en la Facultad de Ingeniería Mecánica. Nos visitó la primera estudiante de movilidad de bachillerato Nicolaita, ella es francesa. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Mucha información que darle a conocer y le damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos de Radio Nicolaita y Telecable de Huétamo. Esta semana la Casa de Hidalgo implementa el programa de prevención del coronavirus a través de medidas, el cual señala que el lavado correcto de las manos disminuye la probabilidad en un 80%. Vayamos con la información. Con el objetivo de prevenir y disminuir el riesgo de transmisión del coronavirus, la Universidad Michoacana comparte medidas de protección básicas propuestas por la Organización Mundial de la Salud. Ello, toda vez que abordar esta emergencia sanitaria, nos ayudará a minimizar y contener la presencia del coronavirus, además de contribuir a generar un ambiente seguro para la comunidad universitaria. Se recomienda lavarse las manos frecuentemente. Al toser o estornudar, cúbranse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Mantener distancia social entre ustedes y demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. Eviten tocarse los ojos, nariz y boca. Si tienen fiebre, tos y dificultad para respirar, soliciten atención médica a tiempo. Manténganse informados y sigan las recomendaciones de los profesionales sanitarios. Por su parte, la doctora Silvia Hernández Capi, secretaria administrativa de la Casa de Hidalgo, durante esta rueda de prensa mencionó que la Facultad de Químico-Fármaco-Biología e Ingeniería Química serán las dependencias nicolaitas que elaborarán el gel antibacterial para distribuir al interior de la Casa de Hidalgo. Así lo digo. No encontramos ya la venta de gel. Entonces, comentábamos en un principio que ya hay dos de las facultades que están ahorita en proceso de elaboración, que es la Facultad de Químico-Farma y la Facultad de Ingeniería Química. En relación a los alumnos que detectemos, sí, la verdad es preferible si una persona tiene alguna sintomatología, que en ese momento hagamos todo para llevarlo, que le tomen sus muestras y estar tranquilos y decir si lo tiene, bueno, pues que tenga una atención a tiempo, si no, qué bueno que salgan negativos y si se requiere aislar, pues si los aislamos en los primeros momentos, es la única manera como podemos cortar la cadena de transmisión. Además, señaló que a través de los medios de comunicación y redes sociales internas de la Casa de Hidalgo se dará a conocer la información con respecto al COVID-19. Se van a utilizar las redes sociales, estamos utilizando también a través de lo que vienen siendo folletos, cartelones y sobre todo lo que nos interesa mucho es la educación, que ya el área de la salud ya lo está dando a su gente, para que de ahí vayamos a las dependencias que no son del área de la salud y también tengan la información y desde luego que todo esto esté organizado y homogenizado para que pues no vaya a ser que a alguno se le ocurra hacer algo y que además pudiera ser que no sea lo más conveniente. Entonces, todo partirá del área de la salud y de nivel de rectoría y bajarlo a todas las dependencias. Con la participación de representantes de varias instituciones de educación superior del país, se realizaron las segundas jornadas de inclusión y equidad de género, alcances, límites y propuestas sobre el protocolo para la prevención, actuación y erradicación de la violencia de género en la Universidad Michoacana. Las universidades no están fuera de la sociedad y son instancias que reproducen las desigualdades, así lo dijo la doctora Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, catedrática de la Universidad Autónoma de Nayarit, en su conferencia magistral La importancia de los protocolos para prevenir y erradicar la violencia de género en las instituciones de educación superior en México, esto durante la segunda jornada de inclusión y equidad de género. Ante funcionarios nicolaitas, profesores e invitados de otras instituciones de educación superior del país, la doctora Ladrón de Guevara enfatizó que las universidades deben de revisar sus protocolos. Dijo que hay que actualizar la legislación en materia de igualdad con la normatividad aprobada en México y de esta manera las universidades tienen que actualizarse con la legislación de armonización de igualdad en el país. Señaló que los protocolos son instrumentos para atender la violencia. Mencionó que el protocolo más antiguo se realizó en Sinaloa y fue hasta el año 2016 que la UNAM establece su protocolo, pero pocos hablan de erradicar y eliminar la violencia. Además, se tendrá que definir qué es el hostigamiento y el acoso, y ese no solo es laboral, sino también deberá incluirse el sexual. Destacó que los trabajos de la Universidad Michoacana para la actualización de su protocolo es una acción que generalmente no se hace y se tiene un buen punto de partida, ya que cuentan con experiencia de cómo se ha estado aplicando y pueden revisar hoy las experiencias de otras universidades. Con una participación de más de 2.500 asistentes de diferentes niveles educativos, se desarrolló el Festival de Ciencia y Tecnología que organizó la Unidad Profesional del Balsas, encabezada por la doctora Patricia Abram Peñalosa. Durante dos días de trabajo se dieron cita a estudiantes nicolaitas, llevando actividades científicas y artísticas con el fin de acercar a los jóvenes de la región el quehacer de la Casa de Hidalgo. Con esta edición participaron 15 dependencias nicolaitas y de gobierno del Estado. Muchas felicidades. Y por otra parte, le comento que estudiantes del capítulo Coparmix, Universidad Michoacana, realizaron el panel de expertas llamado The Woman Talk. Con la presencia de cinco mujeres emprendedoras con diferentes perspectivas del empoderamiento y el papel de la mujer en el siglo XXI, se desarrolló The Woman Talk. A través de un ejercicio de liderazgo y emprendimiento, el capítulo Coparmix, Universidad Michoacana, se realizó este panel, el cual buscó mostrar el papel que tiene la mujer en el entorno empresarial. Las panelistas cuentan con cinco proyectos empresariales que se encuentran en desarrollo e impactan directamente a la sociedad, los cuales son proyectos de asistencia, gubernamentales y desarrollo comunitario en zonas indígenas. Todos con el objetivo de empoderar a las mujeres independientemente de la edad o situación económica y además son egresadas o catedráticas de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Este capítulo universitario de Coparmix es relativamente joven, se conforma de estudiantes de diferentes licenciaturas de la Casa de Hidalgo y se ha colocado entre los mejores del país a través de actividades que impulsan a los jóvenes a emprender. Priscila Cornejo Martínez, vicepresidenta del capítulo Coparmix, nos da esta información. ¿Qué sigue? Vamos a seguir trabajando en pie de este evento. Tenemos otro panel en el que ya no solamente van a ser mujeres adultas que ya tienen un plan desarrollado. Vamos a buscar la forma en que chicas que asistieron el día de hoy den su perspectiva y cómo les ha tocado luchar en esta sociedad que a lo mejor te pone ciertos estereotipos que no te permite desarrollarte tanto. Tenemos un año y fuimos reconocidos como el mejor capítulo universitario a nivel nacional. Somos 150 capítulos en toda la república, tenemos muy poquito y ganamos ese reconocimiento. ¿Cómo ha influido en esta sociedad? Los chavos, si son de Bellas Artes, se pueden animar a poner su propio negocio. Puedes poner una galería. Como mujer, a lo mejor no tienes todas las posibilidades de hacerlo, pero hay otras mujeres que te pueden apoyar a poner tu negocio. Es eso, una red de comunicación y de vinculación que te va a permitir empoderarte y desarrollar todo un proyecto. Un segundo panel se realizará con la participación de jóvenes que den a conocer su trabajo y cómo se han enfrentado al campo laboral. Continuamos en un momento más aquí en Los Nicolaites. Tenemos mucho más información que darle a conocer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y llegamos a la sección de la entrevista con Fernando Jaramillo. Charlo con el doctor Mario Vigil Martínez, jefe del Departamento de Vinculación de la Facultad de Ingeniería Mecánica, quien nos viene a platicar sobre la participación que tienen los estudiantes en el Innovation Fest Michoacán 2020, que se organiza por el Instituto de Ciencia y Tecnología e Innovación. Además, le cuenta sobre los espacios empresariales donde pueden realizar prácticas los estudiantes de su facultad. ¿Qué tal efectivamente? Esto es la entrevista aquí en su programa Los Nicolaitas. Me da mucho gusto que nos acompañen. Estamos listos para platicar con el maestro en ciencias, Mario Vigil Martínez, quien es el encargado o jefe del Departamento de Vinculación de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Con él vamos a hablar acerca de los proyectos que tienen en puerta y de uno muy importante que se está llevando a cabo este fin de semana. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal a todos? Antes que nada, agradecemos esta oportunidad que nos comparte TV Nicolaita. Agradecemos y enviamos un saludo a su auditorio y somos seguidores. Bueno, pues que nos comentara ya de entrada en qué está trabajando actualmente el Departamento de Vinculación. ¿Cuáles son los proyectos que anteriormente se han llevado a cabo? Porque sabemos de algunos muy importantes. Que nos haga un poco un resumen de lo que se ha hecho previo a los próximos eventos que van a llevarse a cabo. Bien, pues comenzamos compartiéndoles que es una estrategia la cual ha transitado a través de dos transiciones institucionales. El ingeniero José de Gedús Sus Padilla y el maestro en ciencias Luis Ernesto Ceja, los cuales, por cierto, envían un cordial saludo. Esa estructura consiste en tener un plan, el cual ha sido en englobar las visitas industriales, englobar las solicitudes de apoyo hacia nuestra institución, como son donaciones, englobar las visitas especializadas de los maestros a empresas en particular. Y eso nos ha dado la posibilidad de hoy en día tener diferentes aspectos que se han concretado y aterrizado en algunos proyectos de donaciones, por ejemplo. Y también nos ha permitido tener vínculos y sociedades. Precisamente acerca de esta vinculación, recientemente nos hemos dado cuenta que recibieron una muy importante de una maquinaria que se está casi instalando. Quisiera que nos comentaras un poco acerca de esta donación que se acaba de hacer. Bien, esta donación consiste en haber hecho una gestión en una empresa transnacional en San Luis Potosí. Esa empresa transnacional, a solicitud de nosotros, tuvo a bien donar equipo en especie con un valor aproximado de 600 mil pesos. Ese equipo en especie llegó la semana pasada. Por supuesto, es un proceso y en ese proceso tuvimos el acompañamiento de varias autoridades nicolaitas que facilitaron el mismo. Ese equipo llegó al edificio J, que es parte de nuestras instalaciones, y consta de diferentes elementos para hacer prototipos ya industrializados para prestar nuestros servicios a la iniciativa privada. Y precisamente hablando acerca de la InnovaFest, ¿qué es lo que estará en esta ocasión presentando la Universidad Michoacana por parte de la Facultad de Ingeniería Mecánica? ¿Cuál será directamente la participación que estarán haciendo precisamente en estos días que transcurren? Bien, la invitación consistió en que nosotros ofreciéramos nuestro catálogo de servicios, el cual consiste en servicios y productos que la facultad pueda compartir a la sociedad o al público en general, y por supuesto a la iniciativa privada. Parte de esos servicios que se pueden ofrecer son como cursos de actualización, en lo cual nosotros ofrecemos la posibilidad de que los industriales vengan y se capaciten con nosotros, actualicen diferentes expertices del área industrial, sobre todo, por ejemplo, con el diseño mecánico, o con el área administrativa en ingeniería, o con el diseño de recipientes a presión. Ese es solamente uno. Los otros son, por ejemplo, diferentes proyectos de investigadores, los cuales están involucrados en energías sustentables, o el uso de las mismas para, en este caso, optimizar los elementos mecánicos cotidianos de la industria. Quisiera que nos hablar un poco acerca de cuáles otros proyectos existen a futuro para que los estudiantes se sigan vinculando, porque consideramos que obviamente es muy importante que no solamente estén en las aulas académicamente, sino también en la práctica. ¿Qué otras cosas consideran que van a proyectar o serán importantes que involucrar a los estudiantes? Bien, en ese sentido, por ejemplo, existe una estrategia para acercarnos a diferentes localidades en el interior del Estado. Esa localidad es una muy importante para nosotros, es Lázaro Cárdenas, donde la Universidad de Michoacán ya cuenta con una unidad profesional para ello. En este escenario estamos tratando de vincularnos con empresas transnacionales colocadas en esa localidad, y el propósito será igualmente acercar diferentes servicios, ya sea en consultoría, ya sea en desarrollo de investigación, o ya sea que a su vez ellos nos permitan que nuestros egresados o nuestros alumnos en curso, ya en la recta final de su carrera, se integren a realizar sus prácticas profesionales y obtengan un enriquecimiento del embalaje que se lleva dentro de cada empresa en particular. Tenemos una muy importante, como es Mittal Steel en el Estado, pero hay en su periferia diferentes industrias que prestan a su vez diferentes servicios, y por supuesto que nuestros alumnos están interesados en poderse integrar. Incluso te comparto que próximamente iremos el jueves 2 de abril, estaremos en esa localidad ya en próximos días, y el propósito será concretar diferentes aspectos a través de la unidad profesional de la Universidad Michoacana, para que esos egresados, incluso algunos que no hayan terminado su ciclo, de culminar su titulación, acercarnos y poder facilitar diferentes medios para poder concretar ese escenario. Bueno, pues esa es la manera en que la Universidad Michoacana, a través de la Facultad de Ingeniería Mecánica, se vincula con las empresas, y es importante decir que la facultad no se dedica a preparar jóvenes para que arreglen coches, sino para generar maquinaria que sirva al sector empresarial, y esto es lo que me gustaría que se reafirmara contigo. Es correcto, agradezco esa observación. La Facultad de Ingeniería Mecánica tiene una aportación diversa, y efectivamente no solamente es en el área automotriz, tenemos egresados involucrados en el área energética, en CFE, en petróleos mexicanos, tenemos egresados en empresas transnacionales dentro y fuera del país, dedicados a la manufactura o al diseño de procesos. El ingeniero mecánico es tan versátil en este escenario que tiene oportunidad de involucrarse en el área de control de recursos humanos, materiales, producción o incluso financieros, y eso nos permite y nos compromete sin lugar a dudas en dejar en alto a la universidad para que siga manteniendo los estándares con los que actualmente es reconocida. Bueno, pues es la realidad académica que tiene la Facultad de Ingeniería Mecánica. Ya pronto estarán abiertas la convocatoria para que los estudiantes que estén interesados en generar maquinaria nueva, maquinaria innovadora, se puedan inscribir a la que es la Facultad de Ingeniería Mecánica, que la Universidad de Michoacán está a punto de abrir precisamente la convocatoria para el ciclo escolar 2020-2021. Muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, agradecidos con el tiempo que nos comparten. Muchas gracias. Continuamos con más información aquí en Los Nicolaitas. Y continuando con la Facultad de Ingeniería Mecánica, nos visitó el ingeniero Juan José Villalón López, que nos viene a hacer una invitación para participar en el 16º Congreso Internacional SOMIM, que se realizará del 23 al 25 de septiembre. Nos viene a hablar sobre la convocatoria para participar y abre el próximo 6 de abril. Aquí la información. Mi nombre es Juan Jesús Villalón López. Yo vengo de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Quiero invitarlos a que participen en el 26º Congreso de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica, SOMIM, la cual se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás y Sedalgo. La Facultad de Ingeniería Mecánica es anfitriona de este evento. El evento se llevará del 23 al 25 de septiembre del año 2020. La recepción de trabajos para este evento empieza, inicia el 6 de abril y termina el 8 de mayo. Está dirigido a todos los estudiantes y profesionistas en el área de Ingeniería Mecánica, pero también a otras áreas más como de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Mecatrónica. Para mayores informes en la página www.somin.org.mx El objetivo es reunir a profesionistas en el área de Ingeniería Mecánica para exponer los avances tecnológicos y los trabajos que han realizado a lo largo del último año. Es muy importante para la Facultad de Ingeniería Mecánica hacerse del SOMIM porque de entre todas las instituciones de educación superior que ofrecen Ingeniería Mecánica fuimos seleccionados gracias a la incorporación que hemos tenido nosotros y el avance que hemos tenido nosotros de nuevos estudiantes en nuevas áreas como el área de Mecatrónica. Hemos incorporado nosotros a la Facultad de Ingeniería Mecánica áreas como Innovación Tecnológica y Materiales y como Energías Renovables y Sustentabilidad. En otra información le damos a conocer que la Academia Mexicana de Lógica y la Universidad Michoacana a través del Colegio de San Nicolás convocan estudiantes del estado de Michoacán de nivel medio superior y superior a participar en la décima sexta Olimpiada Estatal de Lógica. Esta tendrá lugar el próximo 19 de marzo en instalaciones del propio colegio. En sus pantallas en este momento está apareciendo el link para conocer todos los detalles. Y llegamos a la sección de movilidad estudiantil y le presentamos a Carla Ángel, quien es la primer joven que realiza movilidad en el bachillerato Nicolaita y ella es de procedencia francesa. Vayamos a conocerla. Hola, me llamo Carla, soy de Francia. Yo vivo en Nyon, que es una ciudad muy cerca de la frontera con Suiza. Yo estoy en la Michoacana, en la prepa 1 y yo estudio español hace siete meses que ya estoy aquí y me voy a quedar un año completo. Me gusta mucho México y yo decidí de ir aquí. Y también decidí mi escuela porque es una escuela muy hermosa, está en el centro y por eso yo decidí una escuela así. Aprendí mucho del español y yo estoy muy a gusto aquí. Me siento muy a gusto en la universidad porque de hecho fue muy difícil para mí al principio porque pues no hablaba nada de español y llegué con puro francés e inglés y nadie hablaba inglés. Entonces fue muy difícil para mí integrarme así como para tener amigos. Pero con tiempo cuando ya aprendí bien en el español ya me hice muchos amigos y me sentí muy como cómoda y me gustan mucho las clases que dan también. Yo recomiendo hacer un intercambio porque te cambia la vida, porque cuando te quieres ir, quieres aprender y ver nuevas cosas y cuando ya te vas te sientes como libre, como tomas mucho madurez y te ayuda mucho en todo. Yo estaba una persona muy nerviosa de naturaleza y llegar aquí me ayudó mucho a calmarme más, tomar las cosas con tiempo y aprender un nuevo idioma que me va a ayudar mucho esto obviamente. Tuve una muy buena experiencia con Karen porque es una persona muy atentiva y aquí te escuchan mucho. Puedes decir si te sientes mal, si sientes que algo no te la pasas bien, que es muy difícil, te van a ayudar mucho y siempre están aquí para ayudarte si necesitas algo. Y entonces sí, la mayoría yo creo que también con mi amiga Carol nos sentimos muy cómodas las dos porque sentimos que nos apoyan mucho. Y llegamos a la sección de Ciencia Nicolaita con nuestra compañera Sara Galeote. Nos habla en esta ocasión sobre las investigaciones que se realizan en el Instituto de Ciencias de la Tierra, sobre los enjambres sísmicos y las recomendaciones de no alarmarse ante este fenómeno natural. Vayamos con ella. Seguramente sabes que en la Universidad Michoacana se realizan infinidad de investigaciones. Síguenos en nuestras redes sociales porque a partir de ahora llevaremos la ciencia nicolaita hasta la comodidad de tu salud. México es un país altamente sísmico. Sin embargo, ante recientes temblores registrados en diversos puntos de la geografía michoacana, investigadores nicolaitas del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra aseguran que esto no representa un peligro inminente ni genera motivos para alarmarse. Y es que de acuerdo a sus estudios, hasta el momento se han reportado más de 750 sismos, la mayoría ubicados al noroeste de Uruapan, con hipocentros de aproximadamente 15 kilómetros de profundidad y magnitudes menores a 4 grados en escala de Richter. En tal sentido, explicaron que se ha generado lo que denominan enjambre sísmico, es decir, una serie de sismos de magnitud baja en un área determinada y puede durar varios días, semanas, meses o años en el estado de Michoacán debido al movimiento de las placas tectónicas. En algunas partes del estado se encuentran alineamientos de volcanes paralelos a los sistemas de fallas regionales, como el caso del volcán Paricutín, por lo que las instrucciones magnáticas aprovechan las fallas preexistentes para llegar más fácilmente a la superficie, pero esto no implica una erupción inminente. Los especialistas nicolaitas concluyeron que el actual enjambre sísmico está relacionado con el movimiento y el reacomodo de las fallas regionales y no necesariamente representa un peligro inminente, por lo que no hay motivos para alarmarse. Síguenos, comparte y conoce más del trabajo científico que se realiza aquí en la Casa de Hidalgo. Gracias por habernos acompañado en 30 Minutos de Información de Los Nicolaitas. Nos vemos en la siguiente emisión. Soy Uri Servín. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.